Somos Iglesia Sangre de Jesús, estamos ubicados en Sterling, Virginia, en la oficina 10B, aquí por la East Holy, Sterling, Virginia. Así es que si usted desea visitarnos, nosotros podemos compartir la dirección para que ustedes puedan venir. Amén. Así de verdad hermanos, los invitamos, ¿verdad todos? Amén. Aleluya. Bienvenidos, vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Padre que sea Él con nosotros en todo momento. Y que Él nos ayude siempre a glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Amén. Oremos. Padre, le damos muchas gracias en este momento. Señor, primeramente porque tu amor y bondad, Señor, se ha demostrado. Gracias, Padre bendito, por estar con nosotros a cada instante, a cada lugar que vamos, Señor, tú vas con nosotros. Gracias, te adoramos. Mira, Padre bendito, te suplico que seas tú obrando de una manera muy especial en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, de los que vienen en camino, de los que vienen con libertad y gozo, Señor, a glorificar tu nombre. Tráelos, Señor, con esa unción que solo tú sabes dar. Glorifícate. Llénalo, Señor. Guíalo. Dirígelo con tu presencia. Y que cada uno, Señor, pueda sentir cómo tú te estás moviendo en su vida. Mi Dios, gracias por los que ya estamos aquí, en este lugar. Tú, Señor, has encaminado nuestros pasos. Tú, Señoras, has encaminado nuestra mente, nuestras palabras, para poder llegar a este lugar y poder glorificar tu nombre con libertad. Pedimos, Señor, que seas tú moviéndote en este momento y permitiéndonos, Señor, acercarnos a ti, así como dice tu palabra, Señor. Allegaos a mí y yo me llegaré a vosotros. Esto es lo que nosotros queremos, Padre bendito. Que seas tú con nosotros en todo momento y podamos glorificar tu santo y bendito nombre. Estamos, Señor, para bendecirte. Estamos, Señor, para glorificarte. Estamos para exaltar tu santo y bendito nombre. Y por lo cual, Señor, pedimos que seas tú moviéndote. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de poder siempre adorarte en espíritu y en verdad. Señor, hemos venido con libertad, hemos venido con gozo, hemos venido, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre y declarar que solo tú eres el Señor. Que tu nombre sea glorificado. Mira, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos que ya están aquí y que han hecho todo lo posible, mi Dios, de acercarse a este lugar. Padre, Padre, gracias por llenarnos de ti y por darnos salud, por darnos ese gozo, por darnos, Señor, salud, por darnos bienestar y también por darnos, Señor, la oportunidad de poder trabajar para poder sostenernos. Tú, Señor, has proveído a nuestra vida de tantas cosas y de eso nos gozamos porque tu presencia, Señor, es grande. Tu amor se deja demostrar. Mi Dios, te pido por cada uno de mis hermanos que vengan en camino, tráelos con paz, tráelos con gozo, tráelos con libertad y que cada uno pueda venir, Señor, y exaltar tu santo y don de tu nombre. Mira, mi Dios, queremos ser llenos de ti. Queremos ser, Señor, llenos de tu presencia. Y cuando tú estás en cada vida, Señor, tú traes salud, tú traes bienestar, tú traes, Señor, esa fuerza necesaria para siempre glorificar. Gracias. Gracias, mi Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido porque hemos venido a exaltar al que vive y permanece para siempre. Y tú, Espíritu Santo, eres el que se mueve en este lugar. Gracias. Te adoramos. Te bendecimos. Gracias por mi hermano Pastor, Señor. Gracias por mi hermana Rosa. Gracias por mi hermano Reyes, Señor. Gracias por mi hermana Norma y su nieta, Señor. Gracias por mi hermano Fernando, Señor, y su esposa. Gracias por mi vida, Señor. Gracias por los hermanos que vienen en camino. Permite, Señor, que ellos puedan venir con alegría y con gozo y exaltar tu santo y bendito nombre. Señor, bendice a nuestros hermanos que escuchan siempre Estéreo, el aposento alto. Glorifícate. Bendice, Señor, también a nuestros hermanos de Estéreo, Samaria, allá en Ciudad de Kumamama. Bendice, Señor, a nuestros hermanos también que nos están escuchando alrededor del mundo a través de las páginas, Señor, de la iglesia, como también la página de Amigo Músico. Bendice, Señor, a todo aquel que necesite salud. Pon tu mano de poder en su vida. Pon tu mano de misericordia en su vida. Y permite, Señor, que ellos puedan dar testimonio de lo que tú haces. Gracias. Gracias, mi Dios. Te adoramos. Te bendecimos. Te exaltamos. Y pedimos, Señor, que en esta noche tú te muevas aquí. Padre, muévete en este lugar. Jesús, muévete en este lugar. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Bienvenidos. Bienvenidos a este lugar. Porque somos un pueblo que te adora. Un pueblo que te glorifica. Un pueblo que te exalta. Un pueblo que testifica de tus maravillas. Un pueblo, Señor, que se mueve a través de tu amor y tu bondad. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos. Y te exaltamos. Porque tú eres el todo para mí. Gracias. Gracias por darme esta oportunidad, Señor. De acercarme ante ti. Y decirte a ti. Que solo tú eres santo. Que solo tú eres digno de la alabanza y la adoración. Gracias. Gracias, mi Dios. Dios, te bendecimos y te exaltamos con todo el corazón. Pedimos, Señor, que desde ya tomes control de todo lo que hagamos. Sea de palabra o de hecho. Toma el control. Toma el control tú, Señor. Y queremos, Señor, cantarte con toda libertad. Y bendecirte. Bendecirte. Porque solo tú eres el rey que vive y permanece para siempre. Oh, bendito eres, Padre. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que siempre han estado con nosotros. Bendice, Señor, mi hermana Evelyn, Señor. Mi hermana Evelyn Guevara. Allá donde quiera que ella esté, Señor. Bendísela. Y tráela con bendición, Señor. Para que también se venga a gozar con los que se gozan. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos que han dicho que van a regresar y quieren venir a gozarse. Toca sus vidas. Toca sus mentes. Toca sus corazones. Para que ellos puedan venir, Señor. Y ellos sientan que tú estás rompiendo esas cadenas que el enemigo quiere poner en sus vidas. Al ponerles temor. Al ponerles pena. Al ponerles vergüenza, Señor. Rompese. 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 Gracias.